¡Luchadoras! Sí, la semana pasada lo pidió, se le cumplió su deseo como los genios y ahí está la respuesta, ¿no? Le demostramos que la Real Familia es un mayor a los Piratas y pues vamos a ver, vamos a ver hasta dónde quieren llegar y hasta dónde topa la Real Familia. Hoy una batalla que quizá es cierto, se llevan a victoria pero no terminan contentos, se exige una revancha. La verdad que sí, se exige una revancha, pero ¿cómo no referen a ese tipo de revancha de izquierda? Para que te doy explicaciones, ustedes lo miran, me voy con un buen sabor de boca en el aspecto de la batalla que dimos contra los Piratas, pero eso es verdad, ya no te voy a dar comentarios sobre eso. ¿Molesto con la intervención del hijo del Tirante, señor? Mucho, mucho, muy molesto porque yo siempre soy de las personas que me gusta darle un buen espectáculo y terminar bien la lucha libre, terminarla bien. Hoy no, yo no merezco decir que gané, ni quiero decir que gané, yo no estoy acostumbrado a que me regalen las luchas libres. Hoy, hoy, pues créeme que estoy triste, estoy fatal, estoy, yo te puedo decir más que pedir una disculpa a la gente que asistió y pues faltó, faltó más, faltó más. A los Piratas les faltó que las pegaramos más, pero bueno, gracias al Tirante se salvaron. Hijo de la par, se han vuelto esa joya que todo mundo gusta, muy en especial de los traumas, traumas segundo, ¿qué le dices? La gente lo pide, ese duelo de máscara contra máscara. No, nada más lo pide la gente, también se lo he pedido yo. Los traumas, el trauma segundo o el chino, como lo conozcan, él siempre alardea, habla, vocifera, quiere hacer menos a los veadores para él enjadecerse. No, está equivocado. Tengo más de un año atrás de él, él nomás agarra sus colitos, agarra sus coscales de papa, se enfrentó a un verdadero junior preparado y ahí anda corriendo. Dice que yo no le he dicho, en cada arena que me paro le digo que quiero su máscara, que quiero su máscara, que quiero su máscara, y él no acepta. Ya sangre, sangre, máscaras rotas, sangre, sus hermanos desmayado, ha salido en camilla, ¿qué más? ¿Cómo lo puedo obligar a que él sí? Pero no quiere, pero aquí estoy, aquí estoy, y si él quiere algún fumotor y mi máscara está puesta para quitarle la máscara. Hombre, definitivamente de rivalidades, y hablando de rivalidades, pues a unos días prácticamente de hacer pareja con el odiado rival, buscando también el llegar a esa triple manía 31. Claro, claro, yo en triple manía regia, pues yo quería, yo quiero llegar a la final contra dos, quiero llegar, por eso es que en la triple manía regia yo subí a Blue Demon, o sea, para nosotros perder. Y en Tijuana voy a hacer lo mismo para llegar a la arena México, máscara contra cabellera. Yo no quiero ganar estas luchas, no las quiero ganar, quiero perder, porque quiero la cabellera de Rus. Pues al final están dejando el ejemplo y están dejando caliente las cosas, ¿no, Junior? Hablando del evento de mi padre, está más que esperado eso, triple manía, queremos que se vayan hasta el último. Y con los Junior, hay muchos Juniors que están en busca de nosotros, y aquí estamos, dentro de este ámbito, para darle todo lo que quieran, porque no nos vamos a dejar vencer por cualquier Junior que se nos pare. Miones, pues a unos días también, prácticamente a unas semanas de festejar el Día del Padre, creo que orgullosos de tener el padre que tiene. Cómo no, estamos orgullosos, orgullosos de la vida, orgullosos de nuestro padre, gracias a Dios que nos puso a este señorón, como papá que nos ha guiado, tanto abajo como arriba del rin. No hay palabras para expresar el sentimiento, el amor que uno, que uno tiene, el agradecimiento que tengo hacia él, que es de por vida. Más que una sola cosa, y acuérdense, que no soy hijo de cualquier papi, sino soy hijo de papi, más, chido. Pues ahí está, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Ya lo dijo a todo mi hermano, solamente queremos y amamos mucho a mi padre. Es el papi chulo de los Junior, como mi hermano, te lo voy a volver a mi ciudad. Somos hijos del papi, más chingón de este mundo. Orgulloso, señor, y también le toca festejar, porque lo comentaba en ocasiones, lo compartió en sus redes sociales, ¿no? También festejar al señor Pérez. Claro que sí, yo lo único que le pido a mi Dios y a San Juanito Estadeo, que me los cuide y que me los proteja en cada lucha que suban y que bajen también. Es lo único que pido de regalar a San Juanito Estadeo y a Dios, que me los cuide y me los proteja, hoy y siempre. A los tres, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias.